En este vídeo se van a explicar las diferentes técnicas y estrategias para establecer costuras y la forma de desplegar modelos tridimensionales para formar mapas de coordenadas UV que posteriormente servirán para texturizar el modelo. La estrategia general para establecer costuras en el modelo se basa en intentar que queden siempre en las zonas menos visibles del objeto. Para crear una costura basta con seleccionar los bordes que se quieren asignar a una costura, pulsar control más e y seleccionar mark sim. Al hacer esto las aristas seleccionadas quedarán remarcadas en color rojo. Una vez establecidas todas las costuras de una parte del objeto, este se puede desplegar pulsando la tecla U y seleccionando unwrap para que se genere el mapa de coordenadas UV correspondientes a esa parte del objeto. Para poder ver si el resultado del desplegado es correcto hay que dirigirse al modo de trabajo de edición UV y generar una nueva imagen a la que llamaremos prueba UV. Esta imagen deberá ser de tipo UV gris. Al pulsar el botón OK, el mapa de coordenadas UV desplegado anteriormente quedará asignado sobre la textura de patrón de prueba que se ha creado. Para hacer que la vista 3D muestre el resultado de esta textura sobre el modelo hay que desplegar una nueva ventana que se configurará como editor de nodos. En ella se debe añadir un nodo de textura de imagen y seleccionar la imagen de prueba para que se represente directamente sobre el objeto en la vista 3D. A continuación se repite el proceso estableciendo costuras en todo el modelo y desplegando todas las partes que lo componen. Solo es necesario realizar este proceso en la mitad del modelo ya que posteriormente se podrán duplicar los objetos de una mitad y colocarlos simétricamente sobre la otra mitad. De esta forma los mapas de coordenadas UV en ambos lados del modelo se podrán solapar para que ocupen menos superficie de la textura y puedan tener una mayor resolución. Cuando todas las superficies del modelo se hayan desplegado correctamente hay que seleccionar todas las coordenadas UV pulsando la tecla A y hacer clic en el menú UVs y seleccionar la acción de escalar las coordenadas en promedio. De esta forma todos los objetos desplegados ocupan de media la misma superficie de la textura. El siguiente paso es empaquetar las coordenadas para que cada objeto ocupe solamente una posición de la textura sin solaparse con otros. Por último se pueden eliminar las zonas del objeto que no se habían desplegado y duplicar las partes simétricas que sí que tienen coordenadas UV. Para ello se seleccionan todas las caras de la parte simétrica en la que sí que se han desplegado sus coordenadas, se pulsa la tecla P y se elige la opción Selection. Al hacer esto la superficie seleccionada deja de formar parte del objeto y se convierte en un objeto independiente. Después se desactiva el modo de edición pulsando la tecla Tabulador y seleccionando el nuevo objeto independiente se añade un modificador de simetría Mirror. Después de hacer esto se aplica el modificador para que el objeto cuente con las dos partes simétricas y una vez hecho esto se une con el resto del objeto. Para ello se seleccionan los dos objetos y se pulsa Control más J. Así se consigue finalmente tener todo el modelo desplegado en coordenadas UV. Este mapa de coordenadas se podrá utilizar posteriormente para generar texturas o aplicar imágenes sobre el modelo.